Gosta, Gosta, Gosta Gosta, Gosta Gosta, Gosta Gosta bly Gosta 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 G personality Gosta El mundo en la prójala ese mismo provee aquel saco de desses La verdad es que no es un fan Cox Ludo que me acompaña en mi vida mi cuerpo sabía occupar en mi vida me quedó de tres fechas tus padres, tus pupas, tus hijos tus cooker y demás que me ac mezcló en la vindal y ven damit tönt Te ha quedadoệu en eres cambada como algo al at απο tuve para ti que tengo aquí como a cantar el trabajo regular que tengo lo que invento que quería que le hice obviamente Que la paz me ha crecido que yo soy yo Mi cabrón de aquí vivo lo que es mi amor Por tu forma de ser contigo lo que mas quiero Eres mi tiempo, mi verdad, mi barco, mi mago Yo soy yo Yo soy yo, a los pescadores de las maras que necesito Yo soy yo, a los cabros, donde está una de mis nietos Es el efecto que cada vez más y más de lo mejor Es la respuesta que no encontraba entre mis tiempos Es mi generación más que tengo mi amor de huevo Porque tanto quisiera tener que ir por el pecho Es mi amor, tu amor, tu amor Es mi generación más que tengo mi amor